¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Perdón, pero es que me acabo de pegar en el dedo chiquito. Y ya ven cómo duele. ¡Ay, perdón! Pero bueno, qué maravilla que ya estamos aquí todos juntos. Juntos, pero no revueltos. Bueno, hoy estamos de manteles largos porque nos acompaña una mujer hermosa. Gran actriz, cantante y bailarina. Y gran amiga también con ustedes, María Elisa Camargo. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Cómo se puede entrar? ¿Cómo estás? Ay, la verdad es que yo estoy feliz de que estés aquí en serio, ¿verdad? Yo también. Qué gusto me da verte ver hoy, mi papá. Muchísimas gracias. Yo te admiro muchísimo. Qué bueno que viniste al programa. Oye, bueno, pero aparte me encanta porque además eres bailarina. Yo no sabía eso. Oye, qué maravilla. Tanto así, no. No, pues cómo no. Pero a ver, ¿qué tal si nos bailas una zamba? Ok, te voy a bailar una zamba entonces. Ay, sí. Listo, zamba. No, sí, no, pues yo hablaba del ritmo musical zamba, no de una muchacha zamba. Ay, qué graciosas, qué maravilla. Oye, ¿y te gusta el merengue? Pues solo un poco porque mucho engorda, ya sabes. No, pues eso, sí. Oye, ¿y la salsa? No, la salsa sí, imagínate, unos taquitos así, sin fresquecitos, talitos del comala. Esa sí te la vengo manejando. No, 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 ni me lo digas porque traigo un hambre, pero digo, yo estaba hablando de otra cosa, de ritmos musicales. Lo que sí sé es que eres muy buena para el tango. Pues nada más cuando tango ganas y como que no tango muchas ahorita, la neta. No, pero sí eres bien buena para el tango, en serio. Sí, porque en la telenovela hacías cada tango. Pero de verdad que sí eres muy buena bailarina. ¿Tú crees? Ay, pues sí, porque me llevaste al baile con el guapísimo de Gabriel Porras. Oye, cuando lo tenía cerca, ¿qué le decías? No, pues yo le decía algo así como, que no puedo vivir. Ay, qué bárbara, todo un éxito la canción. De verdad. Qué bárbara, en serio, de verdad. Oye, pero, ¿cómo está el Gabriel Porras? ¿Te lo puedo explicar con dos verduritas mejor? Ah, caray, sí, por supuesto, sí, no hay problema. Espérame. Ah, caray, ¿una papa y un epazote? Pues porque está bien papazote, mi rey. Tú me encantas, en serio, porque aparte de gran actriz, eres guapa, eres una adorada, en serio, ¿eh? Con razón no vuelves locos a los hombres. De verdad, oye, si no hubieras sido actriz, seguramente hubieras sido dentista. ¿Por? Pues porque dejas a todos con la boca abierta. ¿Sabes qué? Te voy a presentar a mi hijo, Cristian. Sí, para que cantes azul. Ay, el tema azul, como el mar azul. No, 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 azul lado. Oye, ¿pero te puedo hacer una observación? Por supuesto, adelante. Ya te hice mi observación. Ah, pero si tú eres la simpática, quién sabe lo que fue. Oye, pero de verdad que me gusta cómo cantas. ¿Qué tal si nos echamos un dueto? Pues, órale, ¿vas? ¿En qué tono? ¿Este, en la? ¿En la? Sí, pero en la casa. Pues es que ya se nos acabó el tiempo. Pero en serio, ¿algo que quisieras decir? No, lo único que quisiera decir es que no puedo vivir sin tus besos. Muchas gracias, Marielisa Camargo. Nos vemos hasta la próxima. ¿En qué veros? Quiero sentir que estoy viva y ya no quiero estar sin ti. Gracias, Marielisa Camargo. Bravo, bravo, bravísimo. Gracias, Marielisa Camargo. Ay, qué veros, señoras y señores. Y, por supuesto, también el aplauso que se escuche para Marielisa Camargo, que, por supuesto, siempre dice presente cuando...